Me levanté a las 2 de la mañana para ir al baño y se me ocurrió salir afuera. Estamos en el porche. Estas lámparas son muy económicas. Porque, a pesar de que han estado prendidas desde las 8 de la noche que oscureció, todavía siguen alumbrando. Todavía siguen brillantes. Esa es la cámara que prendió el luz. Cámara de adentro. A mí me encanta que el patio esté siempre iluminado. Esa luz se puede cambiar a verde, a rojo, a diferentes colores. Pero qué maravilla. Tengo un amigo, un cubano. Bueno, pasó por aquí y me comenzó a hacer preguntas. Hacia la cortina esa del garaje. Y me preguntó de quién me puso esa cortina. Y le dije. Y salí aquí afuera y le encantó. Porque fue ya tarde de la noche y ya estaba oscureciendo. Y créí aquí afuera.